Hola, me llamo Amelia y soy coach y me dedico a la formación y también soy terapeuta en terapia regresiva. Por fin he hecho el curso, el taller de dinámicas de autor. Había tenido la suerte de probarlo en Maestro de Maestros, pero por fin estoy aquí. Y ha sido una gran experiencia. He podido crear mi propia dinámica con una gran efectividad y emoción y estoy segura que mis participantes van a llevarse todo el aprendizaje, toda la formación, todo integrado. Gracias por esta oportunidad, gracias por crear este taller tan maravilloso.